hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy voy a estar reaccionando a mis primeros vídeos de facebook porque he visto muchos comentarios bueno desde más antes de hace tiempo que me decían que he cambiado que ya no soy la misma de antes que he perdido la humildad de este tema no vamos a hablar ahorita pero si voy a reaccionar los primeros vídeos para ver a ver si he cambiado qué aspectos he cambiado que si los braques ya no los tengo así que se debe que cambiar que vamos a seleccionar algunos vídeos que son virales o algunos vídeos que me dan vergüenza o algunos que me gusta aunque seguro que me voy a avergonzar muchísimo de mí mismo pero bueno es parte de mi crecimiento hola qué tal esto aquí es mi favorita los que invitan muchas mujeres que no se pintan correctamente las cejas por eso hoy te traigo este tutorial mensamos hoy me veo muy chiquita lo primero que necesitas tener la voz me parece un poco fingida no sé lo que tienen que hacer es pintarse las así desde aquí desde acá mirarán bien desde ahí y de ahí hacemos es que pintarte lo bien grueso porque mucho más grueso esté mucho más mejor ajá y ahora sí a rellenarlo todo lo que termina de rellenarlo todo lo vas a hacer vas a hacer lo mismo con la otra ceja es como deben pintarse correctamente las cejas ojo y bueno esto es todo por hoy no te olvides de darle la mientras yo les poso con hermosas cejas me trae nostalgia este vídeo porque viendo del contexto de atrás me hace un poco triste entonces vi un vídeo de una chica que se llama kiralao y que yo la seguía y me inspiró a hacer este vídeo así que fue el primer viral después de que me sentía un poco depresiva pero también me acuerdo mucho de por los memes que me hicieron acerca de este vídeo así que gracias bueno ahorita voy a seleccionar el siguiente vídeo que era querer que por el cual ustedes me conocieron que todos ustedes lo recuerdan que es firulais bajo la lluvia este vídeo me va a romper el corazón pero igual lo quiero ver amigos como pueden ver está lluviendo y aquí estoy con firulais como te sientes en estas lluvias la verdad siempre he querido andar en las lluvias así así como en las telenovelas así siempre he querido hacer así porque las telenovelas parece muy romántico y yo aquí con firulais es demasiado romántico amigos la verdad amigos no 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 esto no cabe en mi mente que como que una belleza como yo se puede estar desgastándose en esta lluvia ya sé que es muy romántico pero pero me estoy desgastando se está desgastando mi belleza en esta lluvia eso no lo puedo soportar no no lo puedo creer no no me estoy mojando en esta lluvia tan sola con firulais yo no te he educado así ¿Por qué estás ahí cagando? Ay, Virulay Ya no somos románticos, amigos, Virulay Se acaba de echarse un caga en medio de esa selva Ay, Virulay Ay, ese video me da mucha risa a mí La verdad que la actuación está muy buena No hubo cortes, lo hice de una Todo fluyó muy bien Y eso es lo que a mí más me encantó Porque al final la mitad me dio muchísima risa Por eso me reí Virulay se estaba tan lindo Ella acompañándome en el video Ella ni sabía que lo estaba grabando No estaba cagando Virulay Simplemente estaba ahí oliéndose las hierbas Entonces pues ya, pues improvisé Y salió algo hermoso La verdad que este video lo llevo en mi corazón Porque aquí lo disfruté mucho Disfruté mucho este video Y es mi favorito Porque siempre que lo veo me río mucho de esto No se preguntarán que ¿Quién editaba mis videos más antes? Pues bueno, desde siempre tuve un productor El que me hace guiones El que me editaba El que me producía Puedo ser una productora muy reconocida No, pues la que editaba los videos era yo misma Baje una aplicación Eso es la aplicación que yo bajé mi celular Samsung Y pues ahí salía con la marca de agua Entonces yo misma era la que editaba Y esas chingaderas Y bueno Se hacía lo que se podía Pues amigos Bueno, voy a rellenar un video de 23 segundos Así que vamos a ver ¿Qué hice en esos 23 segundos? ¿Qué carajo has hecho? I'm sorry baby I don't know Speak Spanish I speak English Por favor English You, you Speak me English Por favor Please, please Speak me English I don't know Understand me Spanish Por favor Please Speak English Wow Me sé todos los diálogos Me sé muy bien los diálogos De todos los videos que he hecho Bueno, algunos no Pero en estos sí me sé los diálogos Así que eso quiere decir que Que soy Soy fiel a mí misma Bueno, ahorita vamos a reaccionar Un video que se llama No tengo talento Bueno, había muchas personas Que antes me decían Que no tenía talento Y con esto creo que Les callé la boca Así que vamos a reaccionar Este video donde muestro Mis talentos Donde bailo y canto Al mismo tiempo Así como los BTS Y esta vez Les voy a mostrar un poco De mi talento Es que yo siempre tengo talento Este video me da muchísima vergüenza Porque estoy un poco tímida No miro a la cámara Y además estoy roja No ven que estoy roja Porque aquí la cámara Pues tiene su filtro Es por eso Que no me ven que ropa Pero yo en ese momento Estaba con una vergüenza Así como que Todo, todo Estaba nerviosismo Porque es la primera vez Que grababa con alguien más Era una piba En ese entonces Ay, no sé Me da muchísima vergüenza Este video No quiero ver Este video Nunca lo vi Serio Nunca lo vi Porque me da muchísima vergüenza Pero ahorita que lo veo Hay una música de cumbia Y con eso queda bien Solo me falta el auto-tune Y creo que queda una bonita Verganción No sé Bueno Bueno Y bueno Yo los voy a bailar Mi baile se llama Ahora Tia Xun Pues ya no los voy a bailar El baile de suzo Pues porque eso ya Ya pasó de moda Y calcalizarse Y mi baile se llama El baile de Tia Xun Y esto es para todos Ustedes mis amigos Porque yo lo también mucho Acompáñenme a bailar Este baile de Tia Xun Que pues aquí no puedo bailar Pues porque mi mamá me está viendo Y me va a pinches pegar Pues amigos Así que vamos amigos Deja Pinchamos tuyo Y el baile sobre todo Bueno antes bailaba un poco mejor Cacolitsui Yes Pinche producción amigos No sirve amigos No, 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 no Why? Porque no sirve producción Yo le pago Le voy a despedir amigos Pon ayay Esta es la música Mi cosa Así que no vamos a bailar Pfff What the fuck What the fuck De cumbia Ay pero se ve bien Con la música Y con los filtros En cámara lenta Aquí he dicho Que guapo Y con fiero la is Ay ese perrito sabe bailar chido Me voy a más o menos Le doy un 3 a mi movimiento No, ahorita le doy un 5 Ay no, le doy un 7 Casi al estilo Marco Jackson Le doy un 7 Le doy un 7 Bueno He decidido hacer La réplica El baile de Nácer y Sol 2.0 Y por esto Voy a calentar Primero mi cuerpo A ver si sirve Si sirve esta columna vieja Pero vamos a ver No sirva Si sirve Vamos a hacer el exorcista Bueno al menos sé que mi columna todavía sirve Y no estoy tan abuela como pensaba Pero puedo mejor Debería hacer un poco más de exorcista Bueno después de calentar un poco Este cuerpecillo Les voy a demostrar Que sigo siendo la misma Y que sigo teniendo el mismo talento del baile Así que pongan la música por favor Y vamos a mover este cuerpecillo Anaconda Pues bueno amigos Esto es todo del video Disculpen No pude bailar No pude bailar Porque no sé Me vuelto un poco tímida Me vuelto un poco vergonzosa Obviamente pues cambiamos En aquel entonces Yo tenía 16 años Ahorita tengo 19 Y el próximo año Tendré 20 Que quieran que haga por los 20 años Digan ustedes Una fiesta enorme Que me haga algo No sé Ustedes digan Bueno les quiero agradecer A todas aquellas personitas Que aún me siguen apoyando Que aún siguen Y están al teniente Todos mis videos Muchísimas gracias Te voy a mandar Un besote Y un abrazo Con todo mi corazón Las personas cambian amigos Cambian Y yo también he cambiado Pero lo que sí no ha cambiado Es mi alma Mi forma de ser Bueno mi manera de expresarme Y todas esas Pues he cambiado Porque hashtag Me he vuelto adulta Hashtag estoy vieja Hashtag todos Gracias a todos ustedes Pues yo Sigo en pie Y sigo con muchas ganas De darle más contenido A todos ustedes Tal vez será contenido diferente Pero con la misma esencia Que aquí vamos para largo Hasta que Dios nos permita Bueno con esto Me despido de todos ustedes Chao Se cuidan mucho Y les deseo una feliz navidad Un feliz ayuno Y que la pasen muy bien Con todas las familias Y que bailen muy bien Este 31 de diciembre Chao chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil